¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo andan? ¿Qué tal te trata la lluvia? ¡Bien! ¡Hola, Edita! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Pati! Una tormentaza, gente. Acá en Sacoña volaron techos, cayeron árboles y yo estoy sin Wi-Fi y sin cable, así que no los puedo ver. Solo ustedes tienen el placer de verme a mí. Totalmente, cierto, tienes razón. Bueno, te afectó también entonces este tema de la luz, la tormenta. Estoy riendo porque solo ustedes tienen el placer de verme a mí. Ah, sí, te afectó entonces la tormenta. Te afectó la tormenta. Totalmente. Está tan afectada. Él siempre, o sea, es que, Pati, ¿sabes qué? Nico es muy malo. Él toma todas las expresiones como quiere. Después te voy a contar algo que me pasó en vivo. Puedo contar al aire. Sí, pero después te cuento a vos para que veas cómo este Nico tiene la mente tan pobre. Sí, yo siempre entiendo todo de una forma diferente, es lo complicado. Estás muy mal pensado. Viste, todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Bueno, eso te va a pasar muy probablemente conmigo. Peor es. Todo tiene que ir con explicativo. Así que ahora que nos va a dar consejos, atender bien los consejos nutricionales porque yo puedo entender mal e irme a comer una hamburguesa. Totalmente. Bien. Y hoy, chicos, inicio de semana y ustedes saben que tenemos consultorio de nutrición. Y ya desde el lunes pasado ya tenemos el tema porque Norita lo tiró al aire y la gente, ustedes saben que se prenden y se suben al tren y ya miles de preguntas. Obviamente, como siempre aclaro, no puedo responder todas las preguntas que me hacen en las redes sociales, pero hoy es la lista de compras, la compra inteligente para la nutrición familiar. Hoy hacemos ese temazo porque ya venían pidiendo y como el lunes pasado ya formalizamos que íbamos a hacer el tema, la gente me fue haciendo muchísimas preguntas. ¿Ustedes saben que son muchas cosas las que tenemos que decir y vamos a empezar por lo siguiente? ¿Me quieren decir algo antes de iniciar o no? No, no, que llegaste en el momento justo porque hoy a la tarde me voy al super, así que escucho, escucho. Muy bien, entonces, la compra inteligente. Hay que decir algo ya desde el vamos porque lo hemos repetido mucho acá en este bloque de salud y nutrición. Cuando hablamos de las compras y cuando decidimos ir al supermercado a traer lo que nos falta, siempre hagamos una notita, llevemos un documentito, un papelito con lo que tenemos que comprar que nos falta en casa. Eso es algo muy importante y algo que también repetimos mucho, nos compremos cosas por comprar nomás. Nosotros hoy estamos en una situación complicada a nivel mundial y obviamente no podemos alejarnos de esa realidad en nuestro país. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos y responsables a la hora de hacer las compras de la familia. Entonces, punto número uno, cuando vayamos al supermercado, llevemos nuestra lista oficial de lo que vamos a comprar. No compremos cosas innecesarias, ahora voy a hablar de cuáles son esas cosas innecesarias. Y punto número dos, siempre tenemos que calcular en base a la cantidad de personas que viven en la casa. Porque uno a veces le pagan el sueldo o le depositan el sueldo y tipo nos agarra una locura de ir a comprar todo lo que vemos en el supermercado. Entonces, también tenemos que ser conscientes de la cantidad de personas que van a alimentarse semanalmente, diariamente o mensualmente en la casa. Si es variable o si es algo fijo, porque hay familias, por ejemplo, yo tengo familias móviles, le digo yo, porque a veces mis hijos van con su papá, otros días están conmigo. Pero lo importante es saber la cantidad de personas que van a comer en la casa para poder prescribir y calcular la cantidad de alimentos que vamos a comprar. Si tenemos ahí el soporte de imagen, yo quisiera que coloquemos la lista tradicional que se hace. Yo le pedí a producción que me haga una plaquita, ustedes me van a ir tirando ahí la info si está ya en imagen la placa. Te voy a ir leyendo, dice, en proteínas tenemos grupos de lácteos, leche, yogur y quesos. Exacto. Y ahí vamos a parar un ratito. Nosotros lo que hacemos es cuando enseñamos a digamos al responsable de la compra de la familia, de la compra de insumos alimentarios de la familia, lo que hacemos es dividir primero en tres grandes grupos que son los macronutrientes. Tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Esos son los tres macronutrientes que nos aportan calorías a la dieta y que nosotros tenemos que controlar qué alimentos consumimos o compramos como proteína, qué alimentos compramos como carbohidratos y qué alimento compramos como grasa. Entonces vos ahí ya iniciaste nuestra placa donde hablamos de los alimentos que son ricos en proteínas, es decir, proteínas de origen animal, que nos aportan, digamos, que nos aportan los aminoácidos esenciales para la vida. Y ahí tenemos el grupo de lácteos, que sería lo tradicional, sería leche, yogur y quesos. Y ahí ya tenemos que saber cuánta cantidad de leches en base a, digamos, a la estructura familiar, cuánta cantidad de yogur y cuánta cantidad y variedad de quesos. Dentro de la variedad de quesos es muy importante que sepan, y esto ya lo enseñé en el bloque Salud y Nutrición, es que los quesos que tienen una tendencia a ser muy amarillos, nosotros tenemos que, cuando vamos al supermercado, mirar en la góndola y ver, los quesos que son muy amarillos son los que tienen mayor concentración de grasa, y por ende, al ser un alimento de origen animal, tienen grasa saturada y contienen colesterol. Entonces tenemos que saber elegir los quesos que son más tirando al beige, a blanquito beige. Es un queso sándwich, ¿verdad? Y el queso paraguay, que es lo que consumimos tanto nosotros, ¿no pasa eso para ti? Y el queso paraguay es un queso muy bueno, de hecho, ya lo he dicho acá, es un queso que tiene, si bien tiene grasas saturadas y colesterol, la concentración es menor, por eso tiene ese color, digamos, con tendencia ya hacia el blanco, ¿sí? Bien. Ok, entonces, el queso paraguay bien, ojo con los quesos sándwich o los quesos de concentración, nosotros le llamamos quesos duros, porque tienen una tendencia a ser muy concentrados en grasas y colesterol, entonces preferirlos más tirando a blanco, ¿sí? La leche y el yogur, algo muy importante, que ya podemos, eso es una tendencia, y sobre todo después de esta pandemia, es elegir y seleccionar leche y yogur descremado, claro, aunque tengamos niños en casa, no tengamos miedo a eso, porque hay también un mito de que si es niño, no puede tomar leche descremado, no puede consumir yogur, lo bueno es que sea hecho en forma, digamos, gradual, y no que todo de repente sea descremado, entonces probamos primero ponerle con un yogur, y después pasamos a la leche descremada o semi descremada, entonces ahí también estamos reduciendo la concentración de grasas saturadas y colesterol, teniendo en cuenta que son alimentos de origen animal y teniendo en cuenta que hemos modificado nuestra conducta de actividad física y de movimiento diario, porque estamos en casa, sobre todo los niños. Bien, tenemos las carnes ahora, que dice carne, vacuna, pollo, cerdo y pescado. Ok, vamos a lo que es carnes, que también forma parte del grupo de proteínas, que también son alimentos de origen animal y que nos proporcionan, más allá de proteínas, yo hice una lista de cómo se consumen las carnes en Paraguay, y esa lista que yo les mandé, carne, vacuna, pollo, pescado y cerdo, son las cuatro que más se consumen en Paraguay. Ahora, tenemos que decir algo, nosotros sabemos que dependiendo del dinero que tenemos para gastar, va a ser la selección de alimentos y de comidas que vamos a hacer en casa. Claro. Entonces, tengamos presente que, si vamos a elegir carne vacuna, elijamos porciones o cortes de carne que tengan una concentración menor de grasa, porque el problema con... Las carnes magras. Exacto, las carnes magras. Muy bien, Nicolás. Col, sí, no han hambre luego, porque los alimentos de origen animal, el problema son las grasas y el colesterol, entonces, seleccionemos cortes de carne que tengan una concentración menor de grasa o que nosotros podamos extraer la mayor cantidad de grasa que tenga esa porción o ese corte de carne. Eso, punto número uno. Punto número dos, cuando elegimos pollo, tengamos en cuenta que lo ideal sería que saquemos la piel al pollo para cocinar. Y ese co es el más rico, Pati. Y ese co es el más rico. Sabemos, pero mi función acá es decirle lo ideal. Gracias. No se puede todo. Pero no, Vale, te hago una pregunta de gorda, ¿verdad? Y que pasa en la casa o pasa en la casa. O sea, ponele que yo cocino con la piel y después para comer nomás le saco. Ese no vale. Hay que cocinar ya sin la piel. No, y lo que pasa ahí es que viene el otro tipo yo y come la piel que el otro no come. Ahí está, así es. Claro, está pecando otro en reemplazo. No, en realidad lo ideal es cocinar sin la piel. Si nosotros cocinamos con la piel, queda un poco de grasa. Es decir, pasa la grasa de la piel a la carne del pollo. Pero obviamente, si pensamos en que vamos a sacar y no vamos a comer, bueno, yo te digo, sabes que cocinaste tu pechuga con la piel y después mirale y tirá el basurero para que nadie venga y coma después, ¿verdad? Es lo más rico, es lo más rico. Bueno, grupo de carnes, vamos al siguiente grupo a ver qué más tenemos para estas compras. El huevo, no nos podemos olvidar, gente querida de mi corazón. El huevo, que ya lo hemos dicho acá, de hecho vos fuiste muchos meses la reina del huevo. Voy a ser otra vez, padrón, te prometo. Vamos, vamos, todavía. Bueno, le quiero decir a la gente, el huevo reemplaza la carne, Entonces, nuestra heladera no puede faltar el huevo. Más allá de que sabemos que muchísimas preparaciones culinarias se pueden realizar con huevo, es muy importante que sepan que el huevo es la proteína de origen animal más versátil, más sana, va con dulce, va con salado, se pueden hacer combinaciones. ¿Con dulce? ¿Cuál es el huevo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo, por ejemplo? Por favor, tráeme una vez. Y cuando hace una torta usa huevo. ¿Nunca te comiste una tortita? Ah, pero una tortita. Ah, me dio un paro cardíaco. No, era el carubaí. Bueno, qué sé yo, una nunca sabe, capaz en algún lugar del mundo. Y probablemente sí. Me asustaste, padrón. Huevo duro con dulce de guayaba. Fuertísimo, me asustaste. Bueno, yo les voy a decir, en otros países, allá por el norte, sabemos que los huevos revueltos le ponen mantequilla de maní, le ponen mermelada de fresa, le ponen yaboray hacen, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero en una preparación. Hay una mosquita. No, es una avispa. Ah, qué. Son muy dulces. Y hablando, le hablaste del dulce con huevo, pues. Pero hay una receta, el huevo, ¿cómo se llama el huevo que tiene la fruta esta que no me gusta tampoco? Algo verde es. Se le pone al huevo con algo, el puré de esta fruta verde. Aguacate. Ah, el aguacate. De esta fruta verde. Bueno, sí, el aguacate. Qué riquísimo. Muy específico. Bueno, pasemos porque si no, no vamos a terminar nunca. Última pregunta antes del huevo. Rápido voy a decir porque demasiado me interesa. ¿Viste qué famoso es así? No podés comer más de dos huevos por día. Ay, pico, una cantidad. Ay, tenía que tomar agua. Hay una cantidad y eso lo calcula el nutricionista cuando te hace tu plan de alimentación. Porque, por ejemplo, yo podría diariamente comer cuatro huevos, pero voy a saber que tengo que restringir la proteína de otro alimento. Por ejemplo, no voy a tener que comer carne, suponete ese día, porque ya estoy incorporando la cantidad de proteína con cuatro unidades de huevo que yo voy a combinar en diferentes preparaciones. Claro. Entonces, no se restringe el huevo porque queda el mito de que si como más de dos, eso ya no existe más. Ok. Se calcula matemáticamente la cantidad de proteínas que tenés que comer por día y vos vas a saber si no pudiste comer tu porción de yogur que tiene proteína o tu porción de carne, entonces sabés que podés consumir mayor cantidad de huevos. Y la gente decide porque si querés comer cuatro huevos, ya me imagino la cara de Nico ahí viendo que yo estoy hablando del huevo, el huevo, el huevo, pero esa es la verdad. Bueno. Coman huevos. Coman huevos. No le tengan miedo y en su heladera no puede faltar huevo. Muy bien. Puede faltar carne, pero no puede faltar huevo. Escuchate que nos falten los huevos. Vamos a los carbohidratos. Vamos a los carbohidratos. Te leo, Pati. Sí. Dale, te digo. Cereales, panificados, granolas, arroz, fideos, pastas y polentas. Ahí la polenta. Polenta. Ay, gente. Eso, claro. Eso serían desde, pasemos a los carbohidratos que ya es el otro macronutriente y ahí nos está faltando un grupo que estaba antes que son las legumbres. Porque en nuestro país se consumen muchísimas legumbres a partir del consumo del poroto y todas sus variables, ¿verdad? Desde el poroto manteca, el poroto negro, el poroto rojo, bueno, todas las variables de poroto que nos incorporan también proteínas, pero ya de origen vegetal, que combinados con lo que acabas de decir, Evita, que son los cereales, hacen una complementación proteica y ahí también podemos reemplazar la carne. Si nosotros combinamos en una preparación culinaria las legumbres con los cereales, combinadas sus proteínas, nos dan una combinación buena de proteínas que pueden reemplazar a la carne, ¿sí? Eso era algo que quería decir. Y después, dentro de los cereales, yo le puse en orden los que son más consumidos en nuestro país. Sí. Obviamente, desde los cereales tenemos toda la línea de panificados que cuando hagamos nuestra compra en el supermercado, tengamos en cuenta de seleccionar los panificados integrales preferentemente. Eso no significa que no me puedo más comprar un pan lateado, pero de todo lo que compremos, el 70% tendría que ser integrales. Lo mismo con el arroz, lo mismo con las pastas. Es decir, puedo comprar un arroz parvorizado, por ejemplo, y un arroz integral. Entonces, si nunca comieron arroz integral en casa, vamos por lo menos una vez a la semana probando la incorporación del arroz integral. Lo mismo con los fideos, por ejemplo. Voy a comprar un fideo tradicional, tipo, no sé, espagueti tradicional al huevo, y compramos un fideo que sea integral. Entonces, una vez por semana incorporamos los fideos integrales a nuestra alimentación familiar. Perfecto. Punto número tres, el tema de la polenta. La polenta es un cereal, obviamente es a base del maíz, que se consume mucho en Paraguay. Nos gusta con salsas, boloñezas, salsa de pollo. Sí, con todo. Salsa de panchito. ¡Ay, qué rico! Salsa de panchito, y no restringamos eso porque forma parte de nuestra cultura, así que bien por la polenta, es un alimento económico y que forma parte del consumo familiar en nuestro país, así que viva la polenta. ¡Viva! Y después pasamos a los dos grupos complicados, que son los grupos de vegetales y los grupos de frutas, porque las tendencias y las estadísticas en nutrición y alimentación en Paraguay dicen que estamos consumiendo menos del cincuenta por ciento que necesitamos por día de vegetales y de frutas. Y ahí es algo, un tema que forma parte de lo que es la compra inteligente. Punto número uno, primero compremos las frutas y los vegetales que sabemos que se comen semanalmente y diariamente en casa. Por ejemplo, si en tu casa se come lechuga y tomate y sabes que sí o sí, si compras, van a consumir, entonces ¡viva la lechuga y el tomate! ¡Viva la lechuga! Si por otro lado sabes que las frutas que más se consumen son banana y naranja, compra banana y naranja porque sabes que estás optimizando tu dinero y sabes que la inversión va a ser espectacular porque van a consumir. Y la recomendación en la compra inteligente a nivel de la nutrición familiar es que una vez por semana vos incluyas tanto en el grupo de vegetales y en el grupo de frutas una que generalmente no se come en casa. Por ejemplo, si en mi casa luego nunca se come berro, entonces una vez por semana pruebo comprar berro y mezclo con, por ejemplo, la lechuga que ya sabes que todos comen, entonces en medio le camuflas y le das de consumir ese vegetal o esas hojas que generalmente no se consumen en casa. Y lo mismo pasa con las frutas. Si sabes que banana y naranja sí o sí comen y no comen nunca ciruela, entonces trae una vez por semana ciruela y haces, por ejemplo, una combinación de las tres frutas, de dos que ya sabes que sí o sí consumen y le combinas con una que nunca comen, entonces estás optimizando ese consumo porque si la dejas ahí solita nadie le va a hacer caso. Se pudra ahí en la heladera y nadie hace caso, no compren cosas de más, sobre todo alimentos que son perecederos como las frutas y los vegetales que generalmente se recomienda que una o dos veces por semana vayamos al supermercado para comprar frutas y para comprar vegetales y que no se pudran en la heladera. Ya está entonces la lista para Nico de hoy. Pati, ya está, te voy a obedecer totalmente y recordemos a la gente dónde te puede seguir e interactuar contigo también. Para responder todas las preguntas que me hicieron porque eran como 20, síganme por favor en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba china padrón Rosy y en Facebook estoy como Patricia Padrón Rosy, nutricionista deportiva. Y para cerrar quiero decirle algo a todos. A todos que nos están escuchando y a ustedes. Entonces, seamos inteligentes, por eso era el título de hoy, la compra inteligente. No nos basemos ni en moda, no nos basemos ni en querer escalar y comprar alimentos que son muy caros y que lo vamos a hacer una vez y después ya no vamos a poder comprar más. Bajemos a nuestra realidad, seamos conscientes del dinero que tenemos para invertir en casa y podamos ser estrategas a la hora de ir al supermercado porque lo que queremos todos los nutricionistas de Paraguay es que toda la sociedad esté más sana y más equilibrada y más después de esta pandemia por el COVID. Así que seamos inteligentes y pensemos en cosas estratégicas a la hora de ir al supermercado a hacer nuestra compra inteligente. Así que eso era el mensaje que le quería dejar hoy en este inicio de semana. No los pude ver, pero seguro están churrísimos como siempre, ambos. Me imagino Evita está mostrando las piernas, las piernas espectaculares. Y no sé por qué me parece que Nico está con una remera roja. ¿Qué come que es? No sé, yo aparte de nutricionista también de... O si no, será que está viendo en Instagram... La guía tupí. Será que está viendo en Instagram posteos de América TV Paraguay, ¿verdad? Podría ser. Obvio. Cada uno con su... Mi corazón con ustedes. ¡Qué grande! Totalmente. Bueno, Pati. Estas son estrategias. Viste, Pati, una muy buena estrategia. Sí, totalmente. Un beso enorme les dejo, chicos. Y nos vemos oportunamente el viernes. Ya voy a hacer mi disfraz, si la producción nos da permiso. Sí, dejadme. Y me voy el viernes disfrazada. Genial, ya está. Nos vemos acá. Te mandamos un beso enorme.